Pero era zurdo, era más elegante que Jefferson, le golpeaba la cabeza. Yo nunca voy a olvidar un día que yo me voy al estadio con el feo baldovino, valga la redundancia, porque el baldovino es doblemente feo. Es más feo, se van a hacer plata, si le ponen la cara a los niños, toman la sopa. Entonces, nos vamos al estadio, éramos más pobres, nos vamos a Oriente. Jugaba a Perú, jugaba a la U, jugaba a la U contra Alianza. Nosotros somos locales, siempre en Nacional, ¿no? O sea, la U es local en donde va, porque la U es local en Yompeán también, ¿no? Entonces, ¿dónde ganan los que van? Me dice mi pueblo, Yompeán, ¿cuál está? Eso le decíamos en la época, le decían eso al mamá. Y vamos, y ese día tapaba un arquero que se llama Burquiza. Claro, al argentino. Puta, que era más malo que vengole a tapar. Y nunca me voy a olvidar, tiran un centro, hermano. Era Arco Norte. Puta, el centro era arribísimo, hermano. Un centro creo que lo tiene Suson y no sé quién lo tiene. Puta, la pelota estaba arriba y este conche de su madre salta. Se doble en el aire, sigue subiendo el conche de su madre. ¡Pala, conche de su madre! Era uno así, hijo de puta. No, era muy... Arriba era una fiesta. Se cae, se ensucia, como era Lucha Escobar. Va a Occidente, dándonos la espalda a nosotros y celebra por Occidente. Y dice, ¿y por qué Occidente? Porque ahí están los que saben. Era un soberano. No, güey. ¿Qué tal jugador? Te voy a contar una de Lucho. Concentrados. Una selección juvenil, me parece que era. Estábamos en un, me acuerdo, en qué hotel. Y en la noche peleaba Sugar Red Leonard contra Tommy Harris. Ya. En el César Pala de la Vega. No sé, 20 mil personas. Cada entrada, ¿cuánto te puede costar para una de esas peleas? ¿Dos mil dólares? ¿Tres mil? ¿Cinco mil? No lo sé. Pero para 20 mil personas. Estábamos todos viendo la pelea de Vox. Y empezar y de repente el que narraba dice, 20 mil espectadores colman las graderías del César Pala de la Vega para esa gran pelea. Y se para este corriendo, adelante el televisor y nos dice a todos, a Leonard y a Hertz lo van a ver 20 mil. A la figura, 45 mil en todos los clásicos. Y hago goles, ¿ah? Y se fue y no veo la pelea. Sí, claro. Y se quitó. Ese era Lucho Escobar.